Ahí está, en lo que Luis Díaz coge la llamada. No, es una alarma, él no sabe cómo quitarla. Buenos días, Luis. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Luis Díaz, señores, está con nosotros. Vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de actividades navideñas, de espectáculos, de los boletos que nos trajiste para la fiesta del Cuco, de todas esas cosas. ¿Estaba en el tema? Sí, sí, estaba ahí. Mira lo bien que está en el tema. Buenos días a ustedes, buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís, mi pueblo. Gracias a ti, Luis. Mira, precisamente yo quiero hablar de algunas actividades que se realizan en Navidad en San Francisco de Macorís. Es increíble que vienen aquí a San Francisco los mejores grupos musicales del país. Y algunos que se presentan llenas y la gente no lo conoce, o sea, no saben que las fiestas están. Sin embargo, son fiestas buenas, porque la cosa ha cambiado mucho en cuanto a espectáculos se trata. Y hay un renglón que yo quiero señalar, y es que, como dice el tema de mi invitación, cómo se organiza la fiesta y cómo se tiene éxito en la fiesta. Yo quiero iniciar, si me permiten, con las agrupaciones musicales de cada institución que presenta la fiesta. Por ejemplo, voy a iniciar con Yudul. En Yudul, recientemente, hubo una fiesta que fue el 21, que fue Luis Martínez. Luis Martínez. El camarón. ¿Cómo se dio esa? Un lleno. Lleno. Próximamente, hoy, precisamente, estará lleno, me parece, en Yudul, porque va una agrupación musical, dos buenas, que Al-Ajaza y Don Miguelo. Es una fiesta tradicional que hace... ¿Está pegado, Don Miguelo? No está pegado, pero es un urbano de los mejores del país. Tiene su público. Sí, sí, claro. Al-Ajaza está muy pegado. Pero siguiendo con Yudul... Pero una pregunta, esa fiesta yo no la había oído mencionar. No, yo no la había oído mencionar. Precisamente, le voy a decir que esa fiesta tiene un público de redes sociales. Ok. La promoción... Ustedes son anticuados en redes sociales. Las redes sociales, todo el mundo lo sabe. Quizás ustedes no, porque no tienen tiempo para meterse a eso, pero la gente vive en eso. No, no, no. Todo el mundo está metido en redes sociales. No, pero de hecho, por ejemplo, el público de nosotros de redes sociales, míralo ahí, como están conectados e incluso interactuando en vivo con nosotros. Entonces, es un yendo, porque ya es una tradición de hacer una fiesta para la juventud de 24. Pero después de 24 en Yudul estará Toño Rosario, una fiesta que ya tenemos 7, 8 años haciendo. ¿De 28, no es? De 28. Sábado 28 de diciembre es una fiesta que siempre traemos una grupación musical muy buena para la familia, para la gente que... El otro año se trajo junto con Villalón, este año se trae solo. Exactamente. Correcto. Entonces, siguiendo en Yudul, estará entonces Yudul el 31, como cuatro grupaciones musicales de género urbano, porque los 31, pues la gente, los jóvenes son los que salen. Oh, recuérdaselo aquí a una cuanta gente que no entienden que el 31, el que no mezcla lo urbano, no vende. Los muchachos salen a la calle, yo soy un viejito, yo después de las felicitaciones. ¿Quién es el que viene el 31? No, me voy para Naranjo Dulce, amanecer. ¿Quién es el que viene? Y el 31... Oigan esto, muchachos. Vamos para allá. El 31 viene... Ajá. Nene. ¿Quién es ese? La amenaza. La amenaza. Duro, muy duro. Viene también, secreto. Muy duro. El biberón. No te ha pegado ahora no, pero muy duro. Secreto, biberón. O sea, va a haber una amenaza en secreto. Tienes harto secreto ya. Oigan también que viene el mayor clásico, el varón del bachata. Ay, santísimo. Rocky, Rocky RD. Rocky RD, que está muy pegado. Eso es lo que estamos pagando. Guapa, ya, sí. Rocky RD. Esas son agrupaciones musicales de 31 para terminar a las 9 de la mañana. Oye la noticia, oye la noticia, la noticia que se dio hace un tiempo, que el mayor clásico apareció vivo en su apartamento y amenazó con hacer otro disco. Entonces, eso es el 31. Pero el día 6, ya que pertenece a Navidad, el primer sábado de enero, viene Raulín Rodríguez. Raulín Rodríguez. Ah, ese. Eso es el de YouTube. Bachatero, excelente. Pero hay otro sitio que hay muchas agrupaciones musicales más. Por ejemplo, tenemos Avalon Disco, que realizó el día 15, domingo 15, una fiesta con Fran Reyes. Fran Reyes. Y el próximo, el día 15. Sí. Fran Reyes estaba aquí el día 15. Y el próximo 27 estará en Avalon, Alex Matos. Ese es un salsero. Alex Matos. Entonces, en Blue Cowas. ¿Qué día es? Bueno, en ese caso, esa discoteca llenaría, no creo que Alex Matos sea. Viernes 27. Sí. Para esta zona del Cibao. Me imagino que llenará por la cuestión de que la gente siempre va a Proqueabalos en una discoteca fuerte. Es uno de los mejores bachateros de París. No, salsero. Salsero. No, me refiero a Fran Reyes. No, 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 no. Claro, claro. Hay otro lugar que hacen fiel también, es Kawa Blue, Blue Cowas. Ah, Blue. ¿Dónde es eso? Eso es para los guaguaguas. Eso es para la gente. La libertad. A nosotros los tigres. Entonces, el sábado 21 estuvo... RH. Ah, ok. Estuvo Teodoro Reyes. Teodoro Reyes estuvo ahí. Muy bueno. Claro. Un buen bachatero. En... El que canta Elizabeth quién es, Teodoro Reyes o Joey Vera. No, ninguno lo doy. No, ninguno lo doy. ¿Quién es el que canta Elizabeth? Me se me olvidó el nombre. Se me olvidó también el nombre. Él pegó eso y ya. Entonces sigo... Porque no es YouTube. Con Romeo, ¿sabes? Pregúntele a Don Rubio. Él no estaba en ese grupo. Se me va a sorprender que el artista campeonato aquí viene. Vamos a ver. Adelante. En Plaza Premium. Eso se inauguró el día 7. Estuvo ahí el chaval de la bachata. ¿Dónde es Plaza Premium? Eso es algo nuevo que... Al lado de la almacén de Miguel Reina. De los bajeros. La libertad. Ah, ya, ya. Ok. Después de la... Sí. Entonces, en Caribe, en la club... El sultán. Ah, oí anunciando. Ok. En Caribe, en la club estuvo y fue lleno también el domingo. ¿Dónde? En Caribe. En Caribe, en la club. La insuperable. Ah, insuperable. Otra urbana que está pegada. Sí, mire lo que está pasando en San Francisco. Y dice Sócrates que no hay cuarto. Un buen sitio para ella presentarse. Y dicen ellos que no hay cuarto para... Buen sitio. Oiga. Ahí mismo la post... Y estoy diciendo... Quieto. Que son las mejores agrupaciones musicales. Tranquilo. Para esas fiestas. Que son las mejores agrupaciones musicales del país. ¿Cuál? Y sigo diciendo... 180 millones de dólares de remesas. Hay que tener cuatro para esas fiestas. 5 mil millones de dólares de remesas. Estuvo en una fiesta popular. El Prodigio, día 15. ¿A dónde? El Mayorista. El Mayorista. Y viene el 25. Ya tú no lo sabes. Anthony Santos. Sí, eso es tradicional. Pero el 31... Ajá. Hay una fiesta. Una gran fiesta. Es que te decían mil pesos en los bolsillos. Oiga, una gran fiesta del 31. Ajá. Que es la primera vez que el Mayorista, en el club, presenta el tipo de actividades urbanas. ¿Cómo? Por ejemplo, está... 31. Oiga, el mejor bachatero del país. No. El mejor grupo urbano del país que está internacionalmente pegado. El Alfa. Ay, el Alfa. No puede. Estará ya en Mayorista. ¿Sinle en eso? También estará, ese mismo día, Luis Vargas. También estará... ¿Luis Vargas va a estar ahí? Sí. Pero, ¿cómo va a ser? Y ya Luis Vargas está cantando junto con el Alfa. Pero, oye. Pero es que el Alfa... Pero Luis Vargas se ha bajado, ¿eh? No, pero por Dios. Es dinero. No, por Dios. Pero es que tú juntas a Luis Vargas con el Alfa. Y el Alfa le saca la milla. Luis Vargas se ha bajado. Pero, por Dios. No he terminado. Oye, para que tú tengas una idea. Escúchame, Luis. Para que tú tengas una idea, ¿no? Pero para orientarte. El Alfa tiene a los chinos bailando de bó. Tiene a los rusos bailando de bó. Sí, hombre, a toditos. Ah, ¿investígalo? Sí, hombre, sí. ¿Investígalo? Sí, hombre, sí. ¿Internacional? Sí, hombre, sí. Estará también... Típico dominicano. Hiperbólico. ¡Cállate! ¡Ah, bro! Estará también el 31, junto con el Alfa. ¿Están teniendo ustedes? El urbano Chelocha. Oiga. Ah, sí, Chelocha. Y como sale cero, chiquito timbar. Muy bien. ¿Es un fiestón? Sí. ¿Es un fiestón? Un fiestón ligado con salsa. ¿Y qué cuesta la entrada es? No se sabe a qué cuesta la entrada es. ¿Uno cuarto? 300 pesos. 300 pesos. Eso es caro. ¿Eh? Eso es caro. ¿Cuesta más de 300 pesos? Me dijeron que cuesta más de 1.000 pesos la entrada. Alguien que actualiza... Y la mesa... ¿Cuánto la entrada? De 2.000 pesos. De 2.000 dólares. Por eso está bien. De 150 dólares. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye la mesa. Dime, adentro, oye. Ellos aéreas viércidas que cuentan 2.000 dólares con la bebida. Sí, sí. 150... Eh... 1.500. 1.500 dólares. ¿Por qué se ha recurrido a eso en estos tiempos? ¿Verdad? Porque me ha dicho que por lo que pasa es que el precio que cobran los actitas cuando vienen y el tamaño de los sitios de baile, se tiene que recurrir a eso para poder compensar y producir alguna ganada. Sí, yo tengo un termita ahorita que te voy a responder ahorita. No, no, adelante, no hay problema porque... Entonces, eso es en mayorista. Ajá. Entonces, en Ruth, hay muchas fiestas también. Por ejemplo, en 25 tenemos, otra vez, Roche y RD y La Manta. Doble vano. ¿La quién? La Manta. ¿Señor en una vano? ¿Quién es ese? Sí. El 26. ¿Está bien quien está en el 26? Omega. Es fuerte. ¿A dónde? ¡Ay! Para que ustedes vean esta nueva canción del Alfa, que a mí no me gusta, pero hay que reconocer, sí. Eso se publicó el día 18 de diciembre. Acá montamos hoy a 24. Tienen seis días. 18 de diciembre. ¿Sabe cuánto Viu lleva? Siete millones cuatrocientos mil visitas. Eso es para que ustedes tengan una idea del impacto de este muchacho a nivel nacional e internacional. Es verdad. Tienen a los chinos, porque si van a decir que es la cultura dominicana, que no tiene educación, tienen a los chinos bailando de enbo. Hablan de enbo. ¿Bailan eso? ¿Tienen a los chinos bailando de enbo? A dónde es el chino de la guapa. Lo que pasa es que la sociedad cambió. Los chinos de Bonavio, de la guapa, está hablando de que es de los chinos. Sí, sí, sí. Terminando con el itinerario de San Francisco de Macorril, en Ruth estará también, ¿sabe quién? Erick Martínez. Ahí, ¿bueve el camarón? Sí. Eso es veintinueve. Y el treinta, el prodigio otra vez. El prodigio. Está bueno la vez. Porque la discoteca ahora tiene un formato que antes era para jóvenes. Te faltó una fiesta ahí, la del día veintitrés. Estaba aquí Sergio Vargas, en Ruth. Sergio Vargas aquí. En Ruth. Pero Sergio Vargas yo lo mencioné. Lo trajo Roberto Neri. Sí, es verdad, es verdad. Lo vi anunciando, sí, sí, lo vi anunciando. Ah, sí, sí, sí. Comenzaron como a las tres de la mañana. Sí, 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 sí. Sí, es cierto. Yo pensaba que había puesto aquí Sergio Vargas, sí. Sergio Vargas, correcto. Entonces yo decía que la discoteca ahora tiene un nuevo formato. Antes era para los jóvenes la discoteca. ¿Y ahora? Bueno, cuando tú ves que va a Chabal, va a el prodigio, va a Sergio Vargas. O sea, que los jóvenes también están consumiendo ese tipo de música. Porque no les permite a los jóvenes, no quieren ir a la discoteca grande, sino quieren ir a sitios pequeños. Correcto. Pero esas fiestas, por ejemplo, esas fiestas que tú estás mencionando. Donde hay que... Donde se cobran esas sumas impresionantes. No es para jóvenes. No. Para gente que no puede descontar. Claro, claro que sí. Entonces esa mesa... Porque dar 1.500 dólares por una mesa, o sea, por un espacio, y que tú no te lo vas a llevar para tu casa. No, yo no vas a pasar a esa escuela. Esa mesa tiene en Juca. Y pone un wiki. Oye. En la fiesta urbana siempre hay Juca. Sí. Y está prohibido, pero la permite. Sí, le ponen la Juca y te ponen... Pero mira qué le pasa con eso, para edificar el público. Está prohibido. Lo que estamos hablando de 2.000 dólares, yo no lo veo ni tan caro porque ahí en esa fiesta 31, le meten 6 whisky buenos, 10 personas, y un mueble cómodo. O sea, tienen que consumirlo a veces y no lo pagan. Pero qué es lo que hace la gente, la mayoría. Juntan 3, 4 grupitos y lo pagan. Sí. Porque 2.000 dólares son 100 y algo de mil. O sea, yo en ese caso no lo veo tan caro. O sea, tienen ellos 6 litros de gol. Y muchas cosas importantes. Oyeron, aprendan esto, muchachos. O sea, se habla de 2.000 dólares, pero la gente se usa rucho. Vamos a juntar, nosotros cinco. Vamos a poner 20.000 pesos todos. ¿Lo hacemos o no? Sí, sí, claro. O sea, yo digo eso porque la gente... 2.000 dólares. Pero generalmente hacen eso. Son 12 personas. 12 boletas. Te incluye la boleta, te incluye esa primera ronda. Sí. Exactamente. Hacerlo como se hacía antes entonces no es rentable con relación a como se hace ahora. Porque si se hace así ahora es porque se supone que es más rentable y tiene que tener un propósito. Asegura la rentabilidad. Correcto. Exacto. Entonces es el rey de... Luis, claro, eso va a depender naturalmente de la fiesta, pero en cuanto oscila una botella... Los muchachos, por favor, se hace un poquito de silencio porque tenemos un programa paralelo ahí. Una botella, por ejemplo, de etiqueta negro, etiqueta azul, gol. O sea, ¿cómo no nos sorprende eso? 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 No, es que tú no vas... ¿Cómo no te vas a decir cosas? No, pero que... A ti me tenés que ver que... No, a la espera. Eso que estás mencionando es más caro que el buscana. Claro que sí, pero ¿cómo tú vas a comparar el gol con el buscana? El buscana es el equivalente a la etiqueta negro. Ah, no, 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 claro. No, 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 el buscana es el equivalente a la etiqueta negro, más o menos. O sea, tú no puedes... No, nosotros estamos vendiendo el buscana, como tú dices, y la etiqueta negra a 12. Vamos a ver, anote. Oscila al menos de 5.000 pesos, 4.000 pesos más o menos, porque... ¿Y el doble black? El doble black, como a 6, 7.000 pesos. ¿Y el gol? 15.000 pesos, y el azul, 20.000 pesos. Porque eso tiene su clase. Oscila en eso, no es que... Porque cada etiqueta tiene su precio. Claro, claro. El día de la etiqueta que esté y todo eso. Exacto. Y ustedes venden en Macallana. Se vuelven, ¿no? Se macalan. ¿Cuáles fiestas son más rentables? Las fiestas que traen a los artistas tradicionales, las fiestas que traen a los urbanos. No, 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 ni Cleren y Triculina. ¿Cuál, dime? Vamos para que lleguen, miren. Lleguen termines. Miren. Dime. Eso tiene que ver con un renglón que yo tengo. Yo quiero decirle, que va a caer ahí, que montar una fiesta, montar un espectáculo, requiere de cinco renglones importantes que hay que conjugarlos. Ay, ¿cuáles son? Cuando un renglón de esos falla, es cuando le quitan una pata a una mesa y se lo va a aplicar. ¿Por qué? Es obligatoriamente. Yo me he llevado esos renglones y los éxitos míos en esos han caído ahí. Por ejemplo, el artista tiene que ver mucho con el evento. Lo principal de un evento, un artista, es una fiesta de un artista. El artista es uno. ¿Por qué el artista? Por ejemplo, hice un espectáculo recientemente en el estadio y fue mucha gente decente, mucha gente rica. Luis, ¿cuál deja más dinero? Una fiesta de urbano solamente, una fiesta de merengueros, de gente típica de los años 70, que es una fiesta para adultos. ¿Qué gancho le pusiste? Una fiesta para jóvenes. Te estoy haciendo la pregunta más rápida porque nos quedan cuatro minutos y si nos ponemos a desarrollar como tú trajiste eso, no nos va a dar tiempo. ¿Pero qué? ¿No nos va a dar lo que responda? ¿Qué gancho le pusiste? Tú nos dices, mira, mi experiencia es esta, esta, por favor. La fiesta de urbano. Ajá. Deja más. Está ahí. Pero míralo ahí. Pero espérate. Él acaba de decirme la razón. Espérate. Es la respuesta que tú querías. Pero hazte quieto, hazte quieto. Tranquilo, Bobby, tranquilo, Bobby, tranquilo. Es más barato. Y generalmente donde hay fiesta de urbano, donde hay fiesta de urbano, la discoteca tiene muebles, tiene luces, vende juca y la vida la vende en cara. Por ende, deja más la fiesta de lo urbano. Ahora bien, en las fiestas populares, como el caso de Toño, Rosario, deja más, dependiendo de los englones de este buro, así ahora, rápido. Hay que conjugar el artista que es bueno. El lugar, excelente. Sí. Porque el artista que a la mayorita nos gusta. Y los que gustan a la mayorita no gustan en YouTube. Oí, oí, ¿oí? El patrocinio es obligatorio buscarlo para que cuadre. Si no hay patrocinio, con la boleta no se cuadra. Porque, por ejemplo, Toño me cobra 1.600.000 pesos. Y tú le metes 600 gente a 800 pesos. Se pregunten que no son ni 5.000, ni 500.000 pesos. 480.000 pesos. Y me cobran 600. O sea, que es conjugar el patrocinio, el montaje también, que te lo pague tú, que te lo pague tú, que una valla me la de él. Eso tiene que ver con el patrocinio. Si no es eso, no se puede hacer fiesta. Otra cosa, hay que conjugar la temporada. En diciembre, todas esas fiestas, en diciembre solamente se puede hacer. Porque la gente tiene dinero, está en la vida. En otro tiempo, 30 fiestas en Macquarie, no se puede hacer. En ninguna parte. Y otra cosa es que hay que conjugar, quien monte el evento. También. Para que consiga todas esas cosas. Claro. Brevemente quiero decirles que antes yo hacía una fiesta. Y solamente la entrada era mía, la boleta. Pero ahora hay que vender la mesa. Vender la bebida. Buscar el patrocinio. Tener una capacidad. Yo tengo cinco meses montando la fiesta de Toño Rosario. Creo que no va a ir bien. Pero es un montaje de cinco meses. Y hace siete meses yo lo dije ahí por ciento. O sea, si no va mucha gente, si no conjugo todas esas cosas, me va mal. Yo tengo casi medio año trabajando. O sea, que no es fácil montar una fiesta. Luis, pero Toño te va a asegurar ahí un público de calidad. Eso sí, por ejemplo, empresarios. Empresarios, muchos políticos, comerciantes. Eso es un público asegurado. Incluso yo participé en una fiesta que tú ganaste el año pasado del Torito. Y el público que había ahí era un público realmente selecto. Pero también para garantizar un éxito, la gente pobre quiere afectar. Y yo no tengo un área barata. Que tú puedes ver en Bruguay. A eso que yo fui. Que tú puedes ver en Bruguay también en la mesa. Te cobra mil pesos en la mesa. En un área cara, tienes que comprar vida cara. Y pagar 10 mil pesos en VIP. Puede ir. Sí, eso de verdad. O sea, yo pongo que la gente vaya. Si no puede comprar un VIP, se sienta en una mesa. Claro. Si no puede comprar un gol, compra un Bruguay. O sea, yo conjugo esas cosas también. Porque quiero garantizar un lleno. Tú con 3 o 4 mil pesos, tú vas a tener una fiesta con una pareja. Sí, sí, es cierto. Yo estuve ahí. Si quieres lucítela como hace cierta gente. Se me fueron como 5 mil. Yo creo que iba a 30 mil pesos. Pero si no... No puedo con 30 mil pesos, no se puede salir de la casa. Yo va... Porque eso se lo dando de propina. Óyeme algo, óyeme algo, óyeme algo. Porque ha sido siempre un inquieto en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís... No se ha arriesgado, sus empresarios, ustedes, a traer artistas de alto calaje. No uno aguanta San Francisco de Macorís, por ejemplo, a traer a Mara Anthony, a Shakira, a Jennifer López, a figuras de ese tipo. Dime. Aquí solamente puede venir Romero Santos, porque fue como patrocinio. No, no, no. Yo digo por una fiesta privada. Porque por eso nadie lo aguanta. No lo aguanta, ¿verdad? El precio... Nadie paga... Eso es para Punta Cana. Nadie paga 5 mil pesos por entrada. Y la capital. Pero además, aquí no hay lugar... Perdón, 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 para que organicemos el asunto. Escúchenme bien esto. Sí. ¿Cómo tú justificas, racionalmente? Él va a ir para Radio Omega. No, perdóname, perdóname. Y la Romana. ¿Por qué una persona puede pagar 50 mil pesos, 60 mil o 70 mil por alquilar una mesa de VIP y no puede pagar 5 mil pesos por ver a Mara Anthony? O sea, eso no me cuadra. O sea, y hay gente... Perdóname, perdóname para terminar el análisis para que continuemos todos. De San Francisco de Macorís. Salen gente en tour, que tú lo sabes, todos lo sabemos. Hacia otra parte del país, a verlo. Y pagan más que lo que él está diciendo que costaría tener una tinta de eso. Yo fui a la Romana, a... ¿Cómo se llama? Chabón, a ver al Mesías Echales a Tabúl. Y para ver a Manaya y a Cosa Horá se hicieron tour. Y cada vez que vienen actitas de importancia, se hacen tour, que salen más caros, que pagan 5 mil pesos. Entonces, yo pienso que hay algo ahí. Aquí había un colega de nosotros que se dedicaba a eso, Huaca. Sí, sí, correctamente. Y Emil Peralta también. Y desde donde Steve Brissi estaba saliendo Huaca. Emil también lo hacía. La pregunta a él. No, 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 lo estoy haciendo para socializarlo. Primeramente, aquí, para ese tipo de evento, aquí no hay escenario. San Francisco de Mancorí. Exactamente. Ese es un buen punto. Eso sí puede sumar. Excelente. No hay escenario. Y otra vez que esa fiesta la patrocina, empresa de la capital, y también la cubren los peloteros, esa gente, su empresario. Claro. Porque en San Francisco de Mancorí no hay turismo tampoco. Exacto. O sea, es que va, por eso uno va... Cuando hagan la carretera Naranjo Dulce-Río San Juan, podría eso cambiar. Porque ahí se va a conectar dos tipos de turismo. Con el ecológico y el de playa. Yo voy a decir que en los Santos Domingos estuvo Juan Luis Guerra recientemente. En una fiesta privada. Y el escenario que hicieron costó cuatro millones de pesos y era privada la fiesta. Porque hay que preparar un escenario. Sí. Para Juan Luis Guerra. Eso lo hizo Iván Correcero. Claro, claro. Sí. En San Domingos recientemente. Esa fiesta fue como de 15 millones de pesos. Como barato, porque era privada. ¿En cuánto está Shakira, por ejemplo? Porque Amado y yo queremos ir a verla. Sí, yo tengo que estar a tu ahorita porque no se puede hacer para televisión. Ahí está. Bueno. Gracias, Luis, por todos estos datos. Atención. Una pregunta al final. ¿Conviene más? Una pregunta al final, Luis. Vamos a ir bien. ¿Ha sido mejor este fin de año en términos de fiesta que el año pasado? Claro, claro. Pregunte, Amado José Rosa. ¿Ha sido mejor este año en términos de fiesta que el año pasado? Ay, juegatela. Por lo menos en realización de fiesta. Ay, juegatela. No puedo decirte eso positivamente. Porque hay que preparar que termine. Ok. Ahora, la fiesta, yo puedo pronunciar que son todas buenas. Ay, Dios. Yo creo que son todas buenas las que se van a presentar este año. Oíste, Fulvio, y al PRD, que dicen que la cosa está mala. Bueno, vamos a despedir a Luis. Gracias, Luis. El día. Se confirma lo que nosotros hemos dicho aquí. Gran amigo de hace muchos años, ¿eh? Toda la fiesta ya. Gracias por venir a acompañarnos y darnos estas informaciones. Gracias a ustedes. Ustedes han todo. Una feliz Navidad. Ya, gracias. Tenemos a Arimendi. Déjame hacer el programa, ya, por favor. Si tú fueras mudo, fuera una bella persona. De mañana.